Hola, soy Lilian Facetas. Hoy quiero enseñarles una forma de que su pavo quede suave. Vamos a utilizar estos ingredientes. Esto se llama salmuera. Esperamos que el agua esté caliente en la estufa y procedemos a ponerles estos ingredientes. Aquí tengo naranja, limón, manzana, rosemary, thai o tomillo, laurel, siete dientes de ajo, tengo pimienta en granitos y aquí tengo clavo dulce, sal y azúcar negra. Esos son los ingredientes necesarios para hacer la salmuera. Lo primero que voy a hacer es esprimir la naranja completa. Pueden echarla con toda y la cáscara. Dependiendo qué cantidad, qué peso tiene el pavo, ustedes pueden echar más cantidades de cítricos. Esto realmente es la liga de cítricos con hierbas. Se hace la salmuera con sal y también con azúcar. Esto le va a dar un gusto exótico al pavo y también va a hacer que el pavo quede mucho más suave. Podemos usar el limón. También es primero. Con todo y cáscara. Hay personas que usan solamente la cáscara de limón, pero yo suelo hacerlo así. Vamos a echar, le voy a echar dos limones y dos naranjas o chinas. Que algunos países le dicen chinas. Seguimos con las manzanas. Vamos a echarle las hierbas. Romero. Tomillo. Laurel. Aquí está la pimienta. Los clavos dulces. Y siete dientes de ajo. No tienen que esperar que el agua hierva mucho. Solamente estando bien caliente podemos apagarlo. Procedemos a echarle una cantidad de azúcar. Ustedes más o menos echan la cantidad dependiendo de la libra que tenga su pavo. Mi pavo tiene doce libras y yo más o menos estoy echándole esta porción. Ahora le echamos la sal. Yo usé la sal del mar. Solamente tenemos que mover y dejar, apagar y dejar que se enfríe completamente el agua. Porque si usamos el agua caliente, entonces el pavo se puede cocer. Esperamos que esté bien, bien, bien fría. Algunas personas pueden echarle hielo. Yo por lo menos esperé. Pero ahora voy a utilizar ya el agua fría y voy a enseñar el proceso. Aquí está mi pavo. Se toma el pavo y se sumerge. Ya lo sumergemos en esta agua de sal. Echamos todo. Echamos bien el pavo. Esto solamente lo dejan de un día a otro. O pueden dejarlo varias horas. Yo por lo menos lo dejo de hoy a mañana. Toda la noche en mi refrigerador. Si quieren continuar la preparación del pavo, síganme en mi próximo capítulo en YouTube, Lili en Facetas. Gracias.